Yo me seguí a tus ojazos y fui a caer en tus brazos Entre tus brazos yo fui feliz porque te amé con delirio Yo fui a caer en tus brazos y así llegué hasta el martillo Te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía Quiero olvidar si el ilusión que me muerde el dolor que me cueste morir El que se hizo un martillo cuando vi que mi casa dejaba Creo que mi alma en tus brazos queda Te deja que se baila en vivo al caer Como duerme en la carne es el paso Así vuelve a escapar de tus brazos De tus brazos que a mí se agarraban pintando Mi vida sería si te vas Hoy con el alma en pedazos Te pegué al pensar en tus brazos Y cada noche de horror grité Grité tu nombre querido Y fui a caer en tus brazos Y a verlos y besos ruidos Te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía Quiero olvidar si el dios aunque me muerde el dolor Que me muerde el dolor